Tras enfrentamientos entre grupos armados y autoridades, se reportó la fuga de algunos reos del Centro de Reinserción Social de Culiacán en Sinaloa. El secretario de Seguridad Pública, Cristóbal Castañeda, indicó que el escape de los prisioneros ocurrió durante la tarde de este 17 de octubre. Precisó que hubo disparos en la prisión y de esa forma fue como se concretó la fuga. De manera preliminar, dio cuenta de entre 30 y 40 presos que lograron escapar a sí mismo. Dijo que al menos dos policías custodios fallecieron tras haber resultado heridos de bala. El incidente se habría videograbado y compartido en redes sociales. Osair Viveros, Tribuna Noticias.